¿Qué es la cámara depuradora? Tuvimos una reunión con Aysa que nos pidió que nos presentáramos y fuimos hasta allá, tres personas del barrio, y ahí nos plantearon una cámara diferente. Dice que va a ser una cámara de tránsito, que va a ser de bombeo, de que todos los líquidos cloacales van a ir a la ruta 21 a través de un entubado y de ahí ya está de hecho el canal principal que va hasta Aldo 11. O sea que nos cambiaron otro tipo de cámara. ¿Qué no sabemos si es contaminante, si tiene mal olor, igual que la primera o peor que la primera? Eso no lo sabemos, tenemos que averiguarlo, ver de qué se trata, con gente que entiende. A ver si eso lo pueden instalar igualmente a 10 metros de distancia de las casas linderas. Lo que queremos nosotros es que se notifiquen por escrito, que digan exactamente qué es lo que quieren hacer, si eso está permitido hacerlo dentro de los 10 metros de las casas linderas, o si no se puede hacer, o si tienen que buscar otro lugar para hacerlo. No lo soportamos más. El barrio Los Cedros se puso de pie y dice basta. ¡Gracias! ¡Gracias!